Muy pero muy buenas tardes para todos nuestros queridísimos amigos de Facebook, la página Los Ángeles de Tony, Tony Plata y el grupo de oración Pactos de Luz. Hoy es sábado y hoy estamos en un día más de encuentro en esta cita que le cumplimos a los amados ángeles y hoy vamos a compartir uno de los temas que me fascina, me gusta porque es la forma en que nosotros podemos iniciar esa relación con nuestro Padre Celestial a través de los ángeles. Siempre me están preguntando cómo debemos iniciar ese contacto con el ángel de la guarda, cómo lo hacemos. Esa es una de las preguntas obligatorias que se hace en las visitas que hago a las emisoras y sobre todo la primera vez que llego a las emisoras es la una de las primeras preguntas que las personas están siempre haciendo. Cómo contactar, cómo comunicarnos con los ángeles. Nuestro ángel de la guarda fue asignado a cada uno de nosotros desde el mismo momento de la concepción y nos acompaña el ángel toda la acompaña y nos está protegiendo, ayudando y nos lleva de la mano en este camino espiritual. A cada uno nos asignaron un ángel y en la medida en que nosotros vamos ejerciendo nuestro trabajo, el estudio, vamos ejecutando la misión de vida y en ese mismo momento nosotros vamos recibiendo la ayuda de otros ángeles, de los arcángeles, un ángel del batallón de los gigantes del cielo. Vamos a comenzar a saludar quién está en este momento En línea tenemos a Janet Lorena, tenemos a Mireyita Sandoval, un saludo para Mireya, tenemos a Guillermo desde Chile para todos ustedes, en la medida en que se vayan conectando al programa, les voy colocando los saludos, el saludo para Guillermo que aparece en la foto con su hijo Este es uno de los programas y me gusta este sistema porque lo pueden ver las personas una vez nosotros transmitamos en directo lo pueden ver cuantas veces quieran, ya están en los archivos de la página del grupo también los programas anteriores si ustedes quieren ver los secretos del arcángel que hicimos el sábado pasado ahí está, solamente van a la página de Tony Plata buscan la carpeta en donde están los videos y allí pueden encontrar todos los videos que ya hemos colocado los del ángel del día y los últimos que han sido los a Tenchi vamos a saludar a Tenchi también, un abrazo para Tenchi, buenas tardes aquí dándome un tiempito para su transmisión pero con mi corazón ¿yo qué pasó? pues un abrazo Tenchi lo sentimos muchísimo pedimos a papá Dios muchísima fortaleza todos nosotros nos unimos en oración Tenchi para acompañarla así que un abrazote la queremos mucho Tenchi hay que tener muchísima paciencia y muchísima fortaleza y fortaleza para estos momentos críticos y difíciles hace mucha oración para que papá Dios tenga a la mamita en un lugar bien bonito allá en el cielo la comunicación con el ángel de la guarda es una comunicación muy importante porque nosotros vamos a encontrar la forma de expresar todos nuestros sentimientos expresar todo lo que está en angustia en nuestro corazón no tenemos otra forma en un comienzo de tener ese contacto o ese diálogo con el ángel de la guarda por eso uno de los primeros artículos que salieron en la prensa con autoría mía fue cómo descubrir el ángel guardián hay varios métodos para poder saber cuál es el ángel que nos corresponde a cada uno de nosotros pero también hay varios métodos para uno comunicarse con el ángel una vez que iniciamos esa relación esa relación subsiste por toda la vida nosotros no podemos perder esa comunicación con el ángel de la guarda ¿por qué? porque es un mundo celestial y están ahí para ayudarnos y para apoyarnos para darnos la mano en los momentos críticos porque siempre vamos a atravesar momentos muy difíciles momentos muy complicados entonces nosotros tenemos que saber que no estamos solos que tenemos siempre la compañía de un ser de luz que fue asignado a nosotros por nuestro Padre Celestial y para eso podemos iniciar la elaboración de un diario angelical un diario angelical se puede hacer con cualquier cuaderno en la tapa del cuaderno en la portada van colocando las imágenes de los ángeles ahora es mucho más sencillo porque en internet hay muchas imágenes de ángeles entonces las imprimen las recortan y las van pegando en el cuaderno en una agenda puede ser en una de esas cinco materias puede ser en una agenda de las que utilizamos para todo el año una agenda una libreta o un cuaderno pueden cumplir la misma misión porque lo que nosotros vamos a hacer es escribir todo lo que nosotros tenemos como relación con nuestro ángel lo que nos pasa a nosotros lo que deseamos y todas las reflexiones y ahí lo importante del diario angelical en este momento desde hace ya dos o tres meses he estado entregando el diario angelical en los ceremoniales me parece que comenzamos en Medellín a realizar sí en Medellín en julio entregué el diario angelical que es este diario en donde está pues la portada tiene todos los elementos que lleva un diario angelical este diario angelical nosotros vamos colocando lo que nos acontece en la vida lo que nos acontece lo que pensamos lo que sentimos por ejemplo en los diarios angelicales que yo hago en la parte posterior en la contraportada aparece siempre una oración en este caso de la diapositiva ahí pueden ver la oración al amado arcángel chamuel es la el arcángel del amor entonces también ustedes pueden hacer su diario colocan en la tapa la imagen del ángel o el arcángel que más acomode que más les guste el arcángel que esté más en su corazón lo van colocando además nosotros siempre estamos utilizando muchísimos diarios angelicales yo voy ya con un montón archivo gigante de diarios porque los voy terminando rápido y ya les voy a decir por qué es la importancia de llevar ese registro de un diario angelical la primera hoja que va en el diario angelical lo primero cuando uno abre el diario la primera hoja que se abre que se ve tiene que ser una oración de consagración o puede ser un párrafo puede ser unas palabras de nosotros con nuestro objetivo con qué intención vamos a llevar este diario angelical cuál es la intención que está en nuestro corazón qué es lo que necesitamos y por eso nosotros colocamos esa oración del ángel de la guarda siempre es a nuestro ángel de la guarda y la firmamos hoy abro inicio dedico este diario para comunicarme con mi ángel ofrezco de todo corazón que lo que está aquí escrito se puede hacer o se puede abrir un puente de comunicación para con mi ángel para con mis arcángeles con mi padre celestial eso lo hacemos de corazón con nuestras palabras o también ya en el diario angelical que les estoy entregando pues también tienen ustedes la forma de encontrar ya la oración de una vez escrita vamos a saludar también a nuestra gran amiga de Medellín a Dora Duque Dora Duque saludos un abrazo para Tenchi todos los compañeros de este grupo Pactos de Luz se unen a la tristeza y al dolor de Tenchi Tenchi viaja mañana Perú nos está contando pues le vamos a pedir a Papá Dios que la acompañe en este viaje encontrar a sus familiares y entre todos encontrar esa fortaleza Tenchi ánimo adelante vamos a pedirle a Papá Dios que tenga a su mamita en un lugar bien lindo en un lugar bien bonito ella merece estar disfrutando de la presencia de nuestro padre y se le pide siempre a la Virgen del Carmen siempre se le pide a los ángeles sobre todo al Arcángel Gabriel y San Miguel para que la lleven de la manito ante la presencia de nuestro Dios Padre la hoja siguiente a la primera hoja de la oración que hablamos de la portada es para don Carlos Julio que me pidió el favor de que le explicara bien acerca del diario angelical en Teleantioquia yo estuve explicando muy bien como se llenaba como se hacía pero para los que no vieron el programa en Teleantioquia aquí con muchísimo gusto tenemos un poquito más de tiempo y entonces por eso le estoy aplicando portada con el ángel de la guardia con el ángel o arcángel que más esté en su corazón la primera hoja la dedicatoria la consagración a quien debemos consagrar nosotros ese diario angelical y luego ya vienen las hojas las hojas en las que vamos a escribir que es lo que nosotros queremos y que es lo que vamos a escribir en nuestro diario angelical nuestras preocupaciones que tenemos nosotros en este momento en nuestra vida en nuestra familia que nos está preocupando que nos angustia lo podemos escribir hoy septiembre 22 papá dios su amado ángel uno va haciendo cada hoja como si fuera una carta en donde uno le está contando todo a su amigo un amigo celestial o le está contando todo a papá dios papito dios mira que me está pasando esto lo vamos escribiendo escribir tiene una magia por lo general en la parte esotérica nosotros trabajamos con lápiz lo que escribimos casi lo hacemos con un lápiz hay magia en el lápiz o si no en un esfero de estos de tinta una pluma con tinta también tiene muchísima magia podemos escribir las peticiones lo que nos está pasando una situación en especial en forma resumida y le voy a decir más adelante el porqué el porqué es que tiene que llevarse así que podemos escribir más en el diario angelical las peticiones entonces de acuerdo a la situación que estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros deseamos para nuestra familia pues formulamos las peticiones y hay que saberlas formular aquí durante los programas yo siempre les he dicho cómo es que se hacen cuál es el mejor procedimiento para formular las peticiones a nuestro Padre Celestial hoy no es el día pero vamos a dedicar un tiempito en otro programa para explicarles muy bien más tranquilamente más detalladamente cómo es que se hacen las peticiones a todo nivel en cada oración en cada novena y en el diario angelical también ¿qué podemos escribir también en el diario angelical? podemos escribir un sueño que nos soñamos y nos despertamos y ese sueño nos dejó inquietos es el conveniente que nosotros tengamos siempre una agenda o un cuaderno al lado de la cama para estar tomando nota de los sueños y es muy difícil que después de los tres primeros minutos después de uno despertarse uno se acuerde del sueño por lo general es el último sueño o el sueño que antecedió el despertar entonces nosotros vamos escribiendo el sueño con los mejores detalles vea que soñé esto que soñé lo otro y deseo saber que por favor los amados ángeles me den las señales para interpretar ese sueño o lo guardan y también aquí vamos a hacer programas de interpretación de sueños y con todo cariño les voy a interpretar cuál es el mensaje que papá dios tiene para ustedes mediante los sueños que podemos escribir también las oraciones me gustó una oración que colocó Toni allá en la página o en el grupo de oración entonces en el cuaderno en el diario angelical también voy escribiendo esa oración me gustó después la voy a buscar y no la encuentro entonces la escribo la escribo muy bien y la tengo consignada porque no va a ser el único diario por eso nosotros debemos ser generosos en escribir y escribir todo lo que está en nuestro corazón papá dios siempre concede todas las peticiones que tenemos y que nosotros le hacemos ninguna oración ninguna petición queda sin responder porque papá dios responde todo en su tiempo pero lo responde de pronto no es como nosotros queremos pero definitivamente sí responde y responde a los justos por eso es que yo digo hay que estar en gracia de papá dios en gracia de los ángeles para que lo que pedamos pueda ser respondido hay que tener cuidado siempre en la hoja donde vamos a escribir siempre estar escribiendo al inicio el día el mes y el año igual mejor todavía si pueden escribir la fase de la luna si estamos en luna nueva en luna creciente luna llena o en luna menguante duran siete días entonces tenemos que escribir siempre la fase de la luna porque nosotros hacemos esto porque en el diario de angelical va a quedar registrado todos los momentos ya sean difíciles momentos felices anécdotas sueños que nos ocurrieron después cuando se soluciona la situación después de que ha pasado el tiempo y nosotros volvemos a retomar nuestro diario angelical de hace un año en donde teníamos consignado lo de enero febrero y marzo y en esa época pues sucedió alguna situación en especial pues nosotros miramos nuestro diario miramos cuando comenzó esa situación cómo se solucionó si de pronto había un sueño si de pronto había una señal porque si encontramos una plumita la pegamos en el diario si tenemos una señal lo consignamos en el diario el diario nos va a dar la oportunidad de saber en qué momento papá Dios intervino por medio de sus ángeles en nuestra vida aquí está la importancia llevando un registro nosotros sabemos y entendemos cómo vamos a ir resolviendo la situación con la ayuda de papá Dios vamos a seguir saludando en España a Belinda regalado un abrazo Belinda se le quiere mucho estamos pendientes de su participación en esta fiesta de los siete arcángeles para Victoria Romero que también se vincula al programa buenas tardes yuya bendiciones para ti para tu familia igualmente Victoria yuya bendiciones para toda la familia Victoria Mireia Sandoval envía un abrazo a Tenchi un abrazo de fortaleza arriba hay que tener muchísima fortaleza hay que tener muchísima resignación la voluntad de papá Dios ante todos nosotros como dice el mismo arcángel Uriel en el libro de Esdras nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad mental para poder entender todos los designios de nuestro Padre Celestial lo que sí sabemos es que no estamos solos que tenemos un Padre amoroso que debemos aceptar la voluntad porque él es un Padre bueno es un Padre que siempre nos está acompañando en todo momento por eso tenemos que tener siempre ese corazón arriba tenemos que tener esa parte espiritual muy muy desarrollada para tratar de sobrellevar los momentos más tristes y los momentos más felices de nuestra vida el mensaje de hoy septiembre 22 es para nuestra gran compañera en Girón Santander para Nubia Torres está de cumpleaños el día de hoy entonces para ella un abrazote de cumpleaños que la pase muy feliz que la pase muy contenta que la consienta muchísimo y ella pidió su mensaje para hoy y el mensaje para Nubia tiene que ver con la relación sentimental tiene que ver con el amor tiene que ver con todo lo que sucede con su corazoncito y el corazoncito de su enamorado a ver mi Nubia los ángeles están mostrando que la persona que la está acompañando la persona que está ocupando ese sitio de honor en su corazón es alguien que la ve como a Nubia como una mujer muy inteligente una persona muy devota una amiga super amiga entregada totalmente a la relación él la admira mucho Nubia por su parte está a la expectativa de ver cómo se van desarrollando los eventos anda muy prevenida Nubia y tiene toda la razón si ambos colocan de su parte si ambos colocan el 100% y se entregan a esta relación los resultados y los frutos van a ser totalmente espectaculares pero aquí los ángeles están entregando una información que es preciso que Nubia conozca y esta persona no quiere más compromisos él no quiere comprometerse más de la cuenta entonces es una información para tener en cuenta es una información para que nosotros podamos recibirla para que Nubia la pueda digerir para que Nubia la pueda reflexionar y pueda tomar mejores decisiones acordémonos que los ángeles respetan el libre albedrío ellos nos dejan que podamos disfrutar de ese regalo que nos entregó papá Dios él nos dio dos regalos la vida que no es de nosotros no podemos disponer de ella la vida nosotros tenemos el compromiso de sobrellevarla lo mejor que podamos de agradecerla y de disfrutar de ella y el otro regalo es el libre albedrío que ese sí lo podemos nosotros disponer a cada momento lo único es que las consecuencias y todo lo que salga a través del empleo de ese libre albedrío es lo que nosotros tenemos que entender que se trata de un regalo pero con una condición muy grande porque depende de nuestra responsabilidad así que los ángeles no van a decidir por Nubia ni por ninguna persona simplemente los ángeles cumplen esa labor tan importante de acompañarnos de ayudarnos y de entregarnos todo lo que nosotros necesitemos para que en esta vida permanezcamos muchísimo más felices muchísimo más en bienestar en salud y en prosperidad que eso es lo que se trata cuando nosotros estamos trabajando con los amados ángeles y entendemos que esa es la misión de ellos la misión de los ángeles y de los arcángeles está presente en nuestra vida simplemente tenemos que darles el permiso simplemente nosotros tenemos que aceptar que no estamos solos que siempre estamos en la compañía de los amados ángeles arcángeles del amor de la Virgen María en el caso de Tenchi pues hay que pedirle a la Virgen del Carmen para que ella junto con el amado arcángel Gabriel y San Miguel puedan hacer ese traslado del alma de la mami muchísimo más rápido a la casa de nuestro Padre Celestial es de que para Tenchi y para todos nuestros queridos compañeros vamos a enviar un abrazo un abrazo bien grandote para nuestra compañera que necesita muchísimo de todo el amor y toda la fortaleza de nosotros como grupo este 29 de septiembre es la fiesta de los arcángeles en el salón de eventos de Olga Marisa Rey entonces para las personas que desear inscribirse mañana y el lunes les voy a entregar les voy a regalar me quedan unos poquiticos nada más diarios angelicales solamente para los que se inscriban mañana y el lunes mañana pues no está abierto efectivo pero se pueden inscribir pueden pagar cancelar en los almacenes Carulla éxito y allí pueden hacer el giro correspondiente me pueden escribir para pedir los datos al 322-411-1099 para todos ustedes vamos a mirar vamos a revisar qué nos falta por saludar bueno tenemos una lista un poquitín grande yo creo que mañana vamos a hacer un programa especial del arcángel San Miguel para entregarles unas herramientas muy importantes que es el saludo para Esperancita en Santander para ella le estamos entregando también esa ese sentimiento de fortaleza para que papá Dios los acompañe a todos ustedes momentos difíciles que están en nuestra vida pero como no estamos solos como tenemos la compañía de los amados ángeles pues va a ser muchísimo más fácil el transitar para todos ustedes que pasen una muy bonita tarde vamos a seguir haciendo oración por la familia de Tenchi vamos a seguir haciendo oración por la familia de Esperanza por Dora para que se mejore en su salud para Guillermo para que reciba todo el amor de papá Dios en su corazón en el corazón de su novia por la salud por el bienestar de la familia de Victoria porque todo lo bonito que pase y que está pasando en la familia de Mireya sea por muchísimos años en salud en prosperidad en amor para todos ustedes que tengan el más maravilloso de los días me despido con todo amor en mi corazón como el más en el amor